Hola amigos del canal, espero que estén muy bien En este video voy a compartirles un poco de lo que son las tiraderas de la hinchada de Boca a la hinchada de River Todo porque esta final de Libertadores que se avecina para el próximo 24 de noviembre es histórico Tanto para Latinoamérica, para Argentina y para toda la gente alrededor del fútbol y el barismo Espero que les guste, que lo disfruten y aparte de esto, está en venta esta boquilla, una Dennis Wick 3C Y estén atentos también al canal porque vamos a tener descuentos por el Black Friday Ahí los veo con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!